¿Ya tienes claro qué norma de citación debes usar? ¿Ya exploraste cómo citar un autor? Si no es así, tranquilo. Soy María del Mar y con CLEER y los videotips de la cultura antiflagio perfeccionaremos tu trabajo escritural. Hoy queremos familiarizarte con unos términos importantes que debes tener en cuenta a la hora de escribir. ¿Sabes cuál es la diferencia entre citar y referenciar? Pues bien, parecen lo mismo, pero ambos congen una función diferente. Citar es traer a tu texto las palabras o producción de otro autor y por ello debes indicar algunos elementos básicos dependiendo de la norma. Por ejemplo, como podemos constatar en las investigaciones de Foucault 2001, página 45, la noción de locura forma parte integral de la razón, dado que, abro comillas, no existe civilización sin locura. Cierro comillas. Como recomendación, ten muy presentes las particularidades de la norma que estás empleando. Cada una tiene variaciones. Referenciar. Son los datos que permiten identificar la localización de los textos utilizados dentro de tu escrito. Por lo general, se componen de muchos elementos como el apellido e iniciales del autor, el año de la publicación, el título de la obra, la edición, la editorial, entre otras cosas dependiendo de la fuente que permitirá constatar de que los citados sí corresponde a lo enunciado. El ejemplo lo puedes ver aquí abajo. Como recomendación, las referencias cambian de acuerdo a la norma utilizada. Por lo general, se ponen al final del texto y puedes emplear muchas herramientas digitales que te faciliten el camino. ¿Entendiste la diferencia? Si es así, dale like y comparte para la tercera parte. Soy María del Mar y estos fueron los videotips de la cultura anti-flagio del CLER Unicompa Cauca. ¡Chao!